Aproximadamente 14 mil empleos en cada distrito del país se generarían si se aprueba una reforma migratoria en unos 10 años. Esto le da un elemento de persuasión o al menos de defensa en algunos casos a los legisladores republicanos que van a apoyar esta discusión. Asimismo, para la gente en la calle esta no es una noticia nueva, pues están muy claros en el rol que cada inmigrante juega en la comunidad. Cuando uno llega está en las oscuras y cuando ya tiene sus papeles, gracias a Dios, yo los tengo, entonces yo genero y aporto para el gobierno. Dando sus impuestos, la gente ya ha emigrado con su seguro social y va a haber más empleos, más patrones y empresas abiertas. Para nuestro especialista, este estudio es una confirmación muy valiosa de que todos y no solo algunos se beneficiarían de la reforma, pues todos forman parte del ciclo de la actividad económica. Regularizar a las personas le da oportunidad de movilizarse, obtener empleos mejor pagados y a su vez generar más empleos. Cuando se crea una empresa, es como una cadena. Cuando alguien tiene un mejor trabajo porque tiene documentos, puede consumir más. Y ese consumo genera más trabajos en otras cadenas productivas. Como señalan los especialistas, más allá de las marchas y manifestaciones, este tipo de investigaciones con números suelen ser de mucho peso a la hora de tomar decisiones en materia inmigratoria. Desde el Departamento de Trabajo de UCLA en Los Ángeles, Adriana Ruggiero, Noticias 62, Tu Ciudad, Tu Equipo.